Jugar con Dios, Alegría, Felicidad Un día se acercó un hombre a un grupo de chicos que estaban jugando en un patio. El buen hombre se puso a dar brincos y hacer toda clase de payasadas para divertirlos. La madre de uno de los chicos lo observaba todo desde la ventana. Al poco tiempo bajó al patio y se llevó a su hijo. ¡Ah! le insinuó. Este hombre es un santo de verdad. ¡Hijo mío, ve con él! El hombre puso la mano sobre el hombro del joven y le susurró. Dime amigo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres jugar con el Señor? El muchacho quedó sorprendido. Si tú consigues jugar con el Señor, harás lo más hermoso que se puede hacer. A Dios lo han pintado mortalmente aburrido. Juega con Dios, es un compañero de juego incomparable. Si te agradó nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes. Si está a tu alcance, ayúdanos a ayudar a través de Paypal por el correo unavosgrita.com Dios y su madre, la Virgen María, te bendiga.